El Daniel está diciendo que le parece. Yo también se está diciendo. El decía que era el pejado, pero que le gustaba. No sé, el Daniel se volvió loco. ¿Pero por qué te tengo que quitar el guardo? No sé, el Daniel se volvió. Te lo he pasado. Me lo he pasado, me lo he pasado proteus Me lo he pasado proteus